La viceministra de hospitales anunció acciones administrativas en el hospital Roosevelt, esto luego de un enfrentamiento en la asamblea durante la semana pasada en el centro asistencial. Según la viceministra de hospitales, esta semana se podrían dar a conocer cambios en la administración del hospital Roosevelt, esto luego del enfrentamiento entre el personal del centro asistencial durante una asamblea la semana pasada. Nosotros sí intervenimos, de hecho hemos estado reunidos, nos hemos reunido con la Junta, nos hemos reunido con diferentes jefes de todos los departamentos de Roosevelt, no hemos terminado, o sea, hemos iniciado el día de ayer y tenemos más en el transcurso del día, pero estamos hablando con todos, necesitamos escuchar a todas las partes, necesitamos saber exactamente cuáles son las necesidades de las personas que están en el Roosevelt. Ustedes manifestaban el tema, por ejemplo, de los honorarios, es algo que nosotros también ya identificamos. Todos los cambios que vamos a hacer los vamos a estar comunicando para la población. En el transcurso de esta semana vamos a estar informando.